Zampoñas Notas que viento lanzaron como coplas de esperanza Se percute hasta los andes Zampoñas se percute hasta los andes Zampoñas se percute hasta los andes El pueblo ya está de fiesta Baila, baila alegremente Que las zampoñas van tocando El pueblo ya está de pena Porque sus calles expresan El dolor de sus sentimientos El pueblo ya está de pena Porque sus calles expresan El dolor de sus sentimientos Zampoñas, 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 el dolor de sus sentimientos Ahora sí Notas que el viento lanzaron Como coplas de esperanza Rupert y hasta los sigues Zampoñase Rupert y hasta los sigues Zampoñase Rupert y hasta los sigues Zampoñase Rupert y hasta los sigues